mis amigas y amigos muy pero muy buen día todos feliz domingo ayer me tocó el día libre porque me fui al dentista y ni modo dominguito no a trabajar se ha dicho vean ando aquí en la base y voy a empezar hoy por estas mochilitas que ya acuérdense ya vamos a salir de año de escolar así que ya va a empezar el nuevo año en unos necesitos y ya empezaron a hacer los pedidos de esta esta es una vidas por 30 dólares tienen muchas vidas el día de hoy 30 dólares por ésta en aquí están las bolsitas ya sea para viajar o para ir al gimnasio esta es una súper grande original el precio era de 45 dólares y aquí en la ross que van a creer que no tiene precio pero me fascina el color de ella una puma toda negra de 20 dólares mis amigas están pero súper bien hechas las mochilitas se sienten bien macizitas ok también lo que les quería enseñar vean son estas ahí hay una de la marca tommy que trae sus llantitas y todo alguien me había encargado una así antes y no la encontramos pues aquí la tienen otra vez vean es como un tamaño medianito de 40 dólares aquí tiene su agarradera y sus llantitas así que no sé si me la llevo si recuerdo que dos clientecitas me hicieron un pedido de estas bueno pero como hace tiempo ya de ellas no creo que no creo que las estén buscando ya bueno si mis clientecitas miran esta y la quieren digan ok que la busco nuevamente estas calvins en color rojo vean el precio nada más mis amigas increíble 20 dólares por ella está preciosa toda roja también tienen en tommy vean aquí está la que les digo de la marca tommy help figure es idéntica y solamente por 20 dólares mis amigas disculpen la música está súper altísima aquí pero esa es la que les estoy de la que les estoy hablando muy pero muy hermosa aquí está esta de la marca patrice nash por 60 dólares y vean este para llevar su computadora y todas sus cosas a la oficina 200 dólares pero es marca coach está bonito el color está precioso tiene su correa para hacerse crossbody una steam madden muy bonitos los colores pero desafortunadamente no tiene el precio estas ya las hemos mirado antes y creo que las únicas diferentes que están aquí son esta micropores de 130 dólares en todo amarillo y esta curl de 40 dólares esto es tela ok me tuve que mover de ahí debajo de las bolsas porque está la música altísima vean aquí están estos tomis que por fin gracias a dios que están llegando y que ya los necesitábamos 27 dólares por estos están preciosos mis amigas todo rojo ahorita voy a tener que empezar a ofrecer a todas ustedes en esto se los enseñe el otro día los de la marca gbg en cafecito wedges de 27 dólares tienen bonitos zapatitos tiki en white en 5 y medio pero vean este color qué hermoso aquí están estos de la marca el dita por 16 dólares parece que aquí hay otros tomis en tamaño 8 la misma cosa adidas de 43 dólares me encanta esto como es como tornasol verdad parece que así le dicen 7 y medio pero estas chanclitas que es chinese laundry creo de 17 dólares y estos hermosos los colores para el verano indiano de 16 dólares vean estas hermosuras de la marca sketchers por solamente 35 dólares sin cinta a mí me encantan así son en tamaño 7 pero el color mis amigas lo amo parece que aquí están unos con perlitas wow vean esto de solamente 33 dólares y son marca 9 west para todas las que les encantan las perlitas mis amigas vean la hermosura que me acabo de encontrar son de la marca yes pero vean el detalle eso y el color precioso perfecto para el verano solamente 22 dólares por cada uno y los tienen en esos tamaños creo que también voy a ofrecerlos porque están hermosos me encantan ustedes saben que a mí me encantan los girasoles y esto como que me recuerda algo así me hace feliz este color estos de la marca yes por 37 dólares les digo que la mercancía lilita está llegando a puños son siete y medio y son de 37 dólares bien vine rapidito a la sección vine rapidito a la sección de chanclitas a ver qué es lo que tiene nuevo y vean estos que se me figuran como crocs todos plásticos pero son de la marca náutica por solamente 15 dolaritos yo sé que esta marca les encanta a ustedes también y allá veo unas chanclitas de la marca dky no hay por solamente 10 dólares todas plásticas mis amigas pues ahorita vamos a mirar un poquito de pantalones porque siempre se me pasa enseñar esos pantalones no sé por qué nada más no me acuerdo que todas los usamos aquí están estos carlos en tamaño pequeño de 25 dólares son tamaño 2 tienen sus bolsitas su amarradita y son amplios de la parte de abajo estos con una blusita ajustadita en la parte de arriba y se miran precioso aquí cada rato las muchachas los traen estos muy pero muy bonitos 20 dólares por estos qué marca son también son sueltecitos de la parte de abajo estos de tres botones por 17 dólares son wax team otros de la marca nkline también tamaño pequeño de solamente 23 dólares unos michael kors de 30 dólares eso ya se los compré a una de mis clientecitas otros vean y son de la marca calvin por 25 dólares tela suavecita y se siente fresca estos ya son en tamaño 4 aquí están estos de 13 dólares la marca es esta y estos traen como el estiquito en la parte de abajo calvin de 25 dólares vean otros sueltecitos solamente 12 dólares creo que así se están usando ahorita porque miro mucho de estos pantalones estos son nycc de 13 dólares soho super barata esta marca 13 dólares solamente estos cuadraditos también se están usando bastante igual misma marca nycc de 14 dólares qué bonitos qué bonitos soho de 14 dólares también 13 por estos vamos a darle más para adelante a ver qué miramos acá aquí tienen los sueltecitos esos que les enseñé pero en tamaños más grandes en estos también nycc de 15 dólares en mediano aquí veo unos en azulito que pensé que eran Ralph Lawrence pero no son son de 13 dólares así nada más estos ya son en tamaño 14 a ver vamos a mirar unos pantalones de mezclilla en tamaño mediano 13 dólares por estos y la marca es denim levi's de los sueltos que se andan usando así ahorita vean la parte de abajo súper amplia por 20 dólares the jeans baratos también 17 dólares por estos esta es marca IT ahora si son de la parte de abajo y estos son de 18 dolaritos vamos a pasarnos unos 40 por estos de la marca Madewell son ajustaditos de la parte de abajo y aquí están estos de la marca Lee en tamaño 8 por 17 dolaritos muy bonitos estos pantalones ok vamos a mirar un poquito de blusitas y creo que ya nos vamos al siguiente lugar a donde voy a ir de compras ok empezamos aquí con esta DKNY de solamente 22 dólares todo esto que les voy a enseñar es en tamaño grande ok vean tiene sus manguitas así la manguita también a bomba charita esta es de solamente 12 dólares ya se me trabó la lengua mis amigas aquí está su manguita también con poquito elástico 13 dólares por esta Olivia en Mark parece que es la marca tiene bordado en la manguita 12 por esta y la marca no la entiendo 12 dólares es lo que están pidiendo por ella Adrián Vitirini sin manga pero vean que hermosa está de la parte de abajo por 12 dólares 12 por esta tiene botoncito a la mitad una de mezclilla solamente 13 dólares esta está bonita dice que es de 12 dólares sin manga también con su amarraderita aquí Mark of New York es solamente 18 dólares esta está muy pero muy bonita 12 dólares por esta con elástico en la manguita también by design por 11 dólares así es de la parte de enfrente y aquí en la parte de atrás es como tela que estira 12 por esta manga corta se puede decir 10 los ángeles de 15 dólares y vean esta que bonita sin nada de manga oh si tiene manga creí que no tenía manga si quiere se les va a mirar su umbrito super sexy por 15 dolaritos y esta es Faith Angel una resistente a las arrugas que todas ocupamos eso oigan es resistente a las arrugas pero como que yo la miro arrugada 12 dólares por esta y esta preciosura vean nada más The Mark of New York por solamente 19 dólares ok mis amigas creo que ya nos vamos porque se nos acabó el tiempo vámonos al siguiente a la siguiente tienda las miro hasta mañana que el eterno me las bendiga besitos a todas adiós The Mark of New York The Mark of New York